Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 vs Samsung A8 2018 Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano causo una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho creo que es un factor en el que tiene ventajas sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastik, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior que son más prominentes como en su parte frontal que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 mm de grosor y un peso de 165 gramos. La versión 2018 de este Galaxy A8 es un terminal muy equilibrado, perfecto para los que buscan buenas características sin gastar tanto como en la gama Samsung Galaxy S. En la parte frontal destacan esos pequeños marcos tanto en la parte inferior como superior, y es ahí donde vemos una de las características diferenciales de este Galaxy A8 2018, su doble cámara frontal que promete ese efecto desenfocado. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones, 149.2 x 70.6 x 8.4 mm de grosor que nos da una gran sensación de ergonomía en mano, además de contar con un peso de 172 gramos que no es mucho, pero tampoco es el terminal más liviano del mercado. PERSONALIZACION En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla, Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En el a8 2018 vamos a tener los botones de subir y bajar volumen además del botón de bloqueo en sus laterales tanto derecho como izquierdo. Samsung parece haber tomado nota de las críticas recibidas por la ubicación del lector de huellas tanto en el S8 como en el Note 8 y parece haber solventado el tema con el Galaxy A8. El lector pasa a la parte inferior de la cámara, un lugar más accesible y que favorece el no manchar la lente todas las veces que desbloqueamos el móvil en el día a día. Ya que si no lo recuerdas, anteriores smartphones de Samsung poseían ese lector al lado de la cámara, aunque debo reconocer que soy más partidario del lector de huellas en el botón inicio de su parte frontal. PERSONALIZACION Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 3 y en la otra 4GB. Versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Samsung A8 2018 vamos a tener una única versión de 4GB que nos ofrece un buen rendimiento y una buena eficacia, pero sería bueno que Samsung hubiese variado con otra versión de 3GB que pudiera ser más económica. RAM En el Samsung A30 al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el a8 2018 vamos a tener dos versiones de gran capacidad, por un lado 32 y por el otro 64GB, que si te parecen pocas tienes la opción de ampliar dicha memoria con tarjetas microSD de hasta 256GB, capacidad casi imposible de llenar con tus datos y archivos. PROCESADOR El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior. Es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUF Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung que sin ser pura como en los Motorola presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Samsung Galaxy A8 cuenta con el procesador Exynos 7885 de 8 núcleos con arquitectura ARM Cortex A53 y que corre a 64 bytes. Un procesador que resulta eficaz y eficiente, pero sin llegar a ser lo más potente del mercado. Es capaz de mover con soltura cualquier aplicación o juego del momento. Su rendimiento es alto para el uso habitual, pero es en esta parte donde se descubre que no es un tope de gama, ya que los juegos 3D más exigentes requieren de ajuste en su aspecto gráfico para no andar a tirones. Sin embargo, lleva a cabo todo lo que se espera de una gama media alta sin problema. PERSONALIZACION Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería, de hecho viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15W, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. Samsung ha integrado en el A8 2018 una batería de 3000 mAh y gracias a ello y a una buena implementación de software hemos conseguido llegar al final del día sin problema e incluso medio día más. En nuestras pruebas de rendimiento se ha conseguido alcanzar hasta casi 9 horas de pantalla encendida y aún resta un 20% de batería. La conexión que usa para cargar es USB tipo C y no esperamos menos de un smartphone que llega en el mercado en el 2018. PANTALLA La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías. Puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. Samsung ha llevado su pantalla infinita a la gama media y esto es de agradecer. El Samsung Galaxy A8 cuenta con un panel de 5.6 pulgadas. Desde luego el porcentaje de pantalla sobre el frontal no es tan alto como en el Galaxy S8 que alcanzaba más del 80%, pero se queda bastante cerca, con marcos algo más gruesos en la parte superior e inferior. Hablamos de un panel Super AMOLED, con lo que la calidad de imagen y la vistosidad de esta están aseguradas. Este terminal cuenta con una resolución Full HD de 2220 x 1080 píxeles, lo cual es más que suficiente para apreciar imágenes y contenidos con alto grado de detalle. CAMARA Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial, aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. Samsung ha estrenado con el Galaxy A8 las cámaras duales frontales en un teléfono de la gama media, y se trata de un sensor dual de 16 y 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 1.9 y que permite realizar lo que la empresa llama enfoque dinámico. En su cámara principal trasera tenemos una de 16 megapíxeles de apertura focal 1.7 y su flash led de doble tono. Como era de esperarse, esta cámara incluye Bixby Vision, que funciona correctamente y stickers. No tiene modo de belleza y permite hacer videos de hasta 1920x1080 píxeles, lo cual puede ser un poco lamentable ya que por años algunos celulares han podido grabar video en 4K. Los Galaxy A8 y A8 Plus incluyen reconocimiento facial, sin embargo Samsung recuerda nuevamente en su extensión de responsabilidad que esta sigue siendo la forma menos segura de proteger tu teléfono, debido a que cualquier otra persona parecida a ti podría desbloquearlo o incluso a través de la utilización de tus imágenes. BOTONERA El costo de estos dos espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A30 es de $680.000 pesos col que equivalen a $3.914 pesos mex que a su vez son $203 dólares que equivalen a $184 Euros Para el Samsung A8 2018 es de $1.180.000 pesos col que equivalen a $6.741 pesos mex que a su vez son $343 dólares que equivalen a $306 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. DIFERENCIAS El Samsung A30 le gana al Samsung A8 en Diseño, procesador, batería, pantalla y precio Por su parte el Samsung A8 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos Únicamente en cámara En los aspectos que empatan son, botonera RAM y almacenamiento Dado los últimos enfrentamientos que hemos visto en el canal, en donde los terminales más económicos le están ganando a los más costosos y con abultadas diferencias, tenemos otro caso aquí, pues el Samsung A30 fue superior en todos los apartados, menos en la cámara. Algo que sin lugar a dudas nos dice demasiado de la calidad de los dispositivos que están siendo lanzados últimamente y que al ponerlos a competir con los más antiguos no hay punto de comparación. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos